Hola, hola, mis guerreros de luz, yo soy la Reina Bruja, transmitiendo para ti, desde la capital de la Ciudad de México, y acuérdate que aquí abajo, en la descripción de este video, te dejo el bio enlace que te lleva directamente a todas mis redes sociales, recuerda que hay muchos Facebook, TikTok e Instagram falsos, haciéndose pasar por mí para robarte mis redes sociales, únicamente por enlace, y aquí también te dejo el QR para que lo escanees y te vayas a mis redes sociales por enlace, y vete a la sección de los testimonios para que veas a cuántas personas ya les han funcionado mis hechizos y mis amarres poderosos, y ya son felices con su pareja, ya tienen trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad, y todo. Así que pide tus brujerías poderosas porque la verdadera brujería es que yo lo haga aquí, y tú veas el resultado allá en tu casa sin hacer nada, únicamente que creas, que creas en la brujería que hacemos en este canal, por eso vete a escuchar la sección de los testimonios. Y hoy vamos a hacer un amarre poderoso que me han estado pidiendo porque se borró del canal principal que teníamos por estar enseñando fotografías y nombres, pues me quitaron el canal, por eso era oculto todo, las fotografías y los nombres. Y este video, este embrujo de amor con plátano para tener sexo, pasión y lujuria con tu hombre, me lo han pedido mucho otra vez, es un amarre para amarrarle el plátano, para amarrarle el pollón, y que no pueda tener relaciones sexuales con ninguna otra mujer, únicamente contigo. Si tu marido, novio, amante, casi algo, o con quien andes no quiere tener relaciones sexuales contigo, pues con este hechizo poderoso va a tener relaciones contigo, va a ser muy ardiente contigo y te va a amar. Ahora fíjate, si ya se te fue el hombre, te va a empezar a soñar, te va a empezar a desear sexualmente, va a querer estar contigo sexualmente, te va a extrañar sexualmente y va a regresar a tu lado. Y si vives con él, pero te engaña y no te toca, porque ande con otras viejas y sea infiel, pues si le amarras el plátano, ¿verdad?, si le amarras el sexo, ese hombre va a querer estar contigo, el hombre con quien vives, pero los resultados son más rápidos. Si ya se te fue el hombre, se tarda 15 días porque hay que hacerle relaciones de 21 días, pero si me tienes mucha fe y confianza, en 15 días ves el resultado de que ya te está buscando, de que ya te desea y quiere estar contigo. Si vive contigo, por favor, no los corran. Si vive contigo en 5 días, ves el resultado de este amarre. Así que no se peleen con ellos y no los corran, por favor. Bueno, ya tenemos nuestro platanito abierto, ¿sí? Y vamos a embadurnarle, ¿me abres el almizcle? Vamos a embadurnarle corojo. Si tu hombre tiene una protección, otra mujer le ha hecho brujerías, otra mujer te lo ha querido quitar o quiere estar con él o lo ha trabajado, el corojo le rompe esas brujerías. Este es un hechizo grande 3x1, le rompe esas brujerías, lo libera de esas brujerías para que él pueda estar contigo, hace que no pueda tener relaciones con esa otra persona, que únicamente esté contigo, ¿verdad? Y este hechizo lo desespera para que esté a tu lado, te desee y se quede contigo. Aquí le vamos a espolvorear almizcle en polvo, ya que el almizcle despierta precisamente el sexo y la lucuria de esa persona hacia ti. ¿Me traes canela en polvo? Y rosas de castilla, porfis. Le vamos a colocar un poquito de miel también para que se endulce contigo esta persona. Vamos a colocarle aquí mielecita también, ¿sí? Una poquita para que sea dulce y cariñoso contigo. Aquí ya tengo el papelito con el nombre completo de la persona, ¿sí? Que lo vamos a meter muy bien en nuestro platanito. Le vamos a colocar más mielecita, ya que la miel también calienta el sexo, la pasión y la lucuria. La miel, siempre se le echa los amarres porque la miel es caliente y es para este tipo de trabajos. Le vamos a echar canela en polvo, harta canela en polvo y rosas de castilla para que también te ame sentimentalmente, ¿verdad? Porque luego de todo se quejan que si las buscan por sexo y que ustedes no quieren. No, no, esto también es para que te ame, pues, también sentimentalmente. Y vamos a terminar con lo que es más miel y lo que es más almizcle, el almizcle, harto almizcle, que es el que despierta todo este tiempo, todo este tipo de sentimientos, ¿sí? Y lo vamos a cerrar muy, muy bien con alambre de cobre, ahorita te lo voy a enseñar, ahí está, ahí está mis guerreras de luz, mis brujilovers. Aquí está el amarre, así debe de quedar el plátano y lo voy a cerrar con el alambre de cobre y regreso. Bueno, bueno, mis guerreros de luz, ahí está, mira, bien amarrado, decía mi abuelita, más seguro, más amarrado, para que no se te vaya con ninguna chingada vieja, ¿verdad? A poner el cuerno y que se quede únicamente contigo. Mira, fíjate cómo queda este amarre poderoso y es para que la persona, pues, te ame mucho, te quiera, que regrese contigo, que lo domines si vives con él y que únicamente quiera tener relaciones sexuales contigo. Y ahora lo vamos a colocar en una camita de rosas de castilla, porque esto nos ayuda a que el hombre te desee también sentimentalmente, que no nada más sea sexo, porque luego ustedes se quejan de todo. Y le vamos a colocar más miel, ya le vamos a echar aquí todo esto, le vamos a echar mielecita en la parte de arriba, para colocar este pollón encima de las rosas. Y la miel, bueno, este plátano, pues, encima de las rosas y la miel, aquí lo vamos a colocar así, perfectamente bien, le vamos a echar más miel para que se caliente su sexo contigo, ¿verdad? Y te extrañe sexualmente que regrese y que no quiera tener relaciones con ninguna otra mujer, le vamos a echar más almizcle, siempre el almizcle es lo que va a calentar el sexo. De la persona, para que esté a tu lado, ¿sí? Y le vamos a echar chochitos de colores, ya que los chochitos de colores le van a dar, pues, esa alegría a esta relación, ¿verdad? Nada más que los voy a bajar porque mis anillos no me dejan meter las manos. Los chochitos de colores para que se dé esta relación y vamos a llenar todo el platito de miel porque la mielecita es la que atrae a esta persona. Siempre lo dulce, mientras más dulce sea mejor porque es como una trampa al espíritu. El espíritu siempre busca, pues, lo dulce y es para que el espíritu de este hombre venga y se quede contigo, ¿verdad? Y te desees sexualmente, así que le vamos a colocar aquí chochitos y le vamos a echar, por último, más almizcle, así espolvoreadito. Porque es el que enciende la lujuria y la pasión y le vamos a poner, le vamos a poner las velaciones de una vez. Aquí le vamos a poner una veladora, ¿sí? Otra veladorcita. Lo vamos a llenar con las veladorcitas para que empiece a funcionar este amarre poderoso. De una vez lo vamos a empezar a velar. ¿Me trajiste la otra velita roja? Sí, vamos a empezarlo a velar. Para que se dé el sexo, la pasión y la lujuria. Así que, mis queridas damiselas, pidan este amarre poderoso, es garantizado, es para que sus hombres no puedan estar con ninguna otra mujer. Así que, mis guerreras de luz, ahí está, vean este amarre súper potente. Digo, el otro amarre que hice en el otro video del otro canal también estaba chingón. Pero este está más fuerte, este es más poderoso. Y mira, se me antoja colocarle por ahí canelita también para que se haga más fuerte el resultado de este hechizo poderoso con este plátano. Así que, mis guerreros de luz, suscríbanse, recomiéndenme por ahí con otras personas que necesiten ayuda. Recomienden estos embrujos poderosos y ahí está amarrado el cuerpo, el sexo de su ser amado para que las busque. Cuídense mucho. Yo soy la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México. Recomienda estos hechizos maravillosos con otras personas y regresamos.